Esta canción está dedicada para la niña más linda Esta canción te la dedico De arriba el perreo, el sexo y el reggaetón Échale sabor, cumbia El puro perreo ¡Ay, puches! Disimulas de no sé que andas en busca de mí Y aunque ya te veo con los ojos de deseo Rápido accedí, te lo di Si me pides wakey 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 Dame tu selfie, 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 selfie Ya se lo doy En lo que le gusta la misma calor En los dos al mundo le doy mucho Hoy sí, no sabes que gusta para mí Solo tienes una calvata Pero una barbata Pero mira te encima de mí Hoy sí, no sabes que gusta para mí Solo tienes una calvata Pero mira te va a empatar Ya no sales de encima de mí Te ena, amor 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 La que me quema por dentro A tu lado siento que la razón del tiempo Está como camino Es la forma en que me miras Pa' que te enamore Inventaré millones de vibas Y yo me dique mi razón Tengo en una fondo de las horas Concedame que soy mi señora Te ena, amor Este es pa' que la próxima amita Música La fórmula Hoy sí, tú salí milita para mí Solo tiene una calentada Tú eres una patata Ya no mías encima de mí Hoy sí, tú salí milita para mí Solo tiene una calentada Ya no mías encima de mí Tú eres una patata Ya no mías encima de mí Más, mías, mías Más, mías, mías Más, mías Ahí te va lo chingón Música Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil